¡Hello! Buenas tardes, mujeres. ¿Cómo están? Dios me las bendiga a cada una de ustedes. Muchísimas gracias a todas por estarme acompañando una vez más. Mujeres, acabo... Bueno, no ahorita. Ya ratitos terminé de decorar, mis chicas, mi cocina. Ustedes saben que yo, yo ya andaba desesperada. Pero ahora sí. Pero no lo van a creer. Yo tardé como tres horas en decorar esta cocina, chicas. Chayden llevó a Jose ahora al trabajo. Mujeres, pero yo, yo no sé ni por qué me tardé tanto en... Bueno, es que miren, a mí desde un día antes, ya sé por qué. Desde un día antes me gusta hacer... Poner todo de la manera de cómo yo lo voy a estar dejando, si me gusta o no. Para ya al siguiente día yo decorarlo, cosa que ahora lo hice. Me alisté primero, me iba a arreglar el cabello. Dije, no, no me voy a arreglar nada. Esto me iba a llevar más tiempo. Aparte que hizo sol en la mañana. Y ya ahorita ya no hay sol. Está todo nublado. Supuestamente va a llover. Va a llover mañana. Así es que, no sé, mujeres. Pero estoy bien contenta. Estoy bien contenta con la decoración de cómo quedó. Miren lo que compré también ahí. Bueno, ayer se los había enseñado estos covers para la estufa. Y aquí me gusta cómo quedó también. Me gusta cómo estuvo quedando. Pero, ¿saben qué? Saqué el bote de la basura allá. Lo voy a meter ahorita, chicas. Lo voy a meter porque no me gusta lo del basurero allá. Así es que, ¿por qué? Lo hice porque una de ustedes me dejó... Lo tenía ahí, ¿se acuerdan? Una de ustedes me dijo, Joana, quita el bote de la basura. Está muy visible, chicas. Pero no tengo otro lugar donde ponerlo. Y allá, entre el refri... A ver, para acá. Ahí no me queda el bote de la basura, chicas. Porque todos los días abrimos lo que son las cajoneras de ahí o las gavetas. Miren allá, como no hay nadie. No hay nadie en la casa. Ahora solo queda, mujeres, acomodar todo el tiradero que se hace cuando uno graba. Porque yo les digo, ustedes solo ven lo bonito. Solo ven lo bonito. No ven, no ven todo lo detrás de cámara, que es un trabajal y medio, mujeres. Miren allá, como andaba acomodando todo. Miren. Ahí tengo todavía la otra bandeja. Miren, no la he utilizado. Yo creo que hasta para el verano vamos a estar utilizando esta. Estas. Y aquí tengo la bandeja de dos pisos. También que esta yo la compré en Macy's. La voy a voltear para que la vean. Ay, hay un mirasol acá. Ay, ay, ay. Miren. Esta es la que compré en Macy's, que no la quise utilizar hasta la temporada. Primeramente dije hasta para la temporada de verano. Y ya me traje esta otra también para acá. Estas cosas así yo no las puedo vender, chicas. Están demasiado pesadas. Si no, me cobran a mí. Miren. Yo tengo de venta estos en Pashmark. Pero se me hace que los voy a quitar. Los voy a quitar. Ahora ya tengo las flores. Este, voy a traerme la cortina y voy a acomodar todo esto. A dejarlo mejor porque, miren, lo que sí me quiero comprar es otro plástico como este. En este yo no puedo abrir las gavetas. Miren. No las puedo abrir. Las estoy jalando y no puedo. Está pesado. Así es que, eso voy a hacer. Voy a encender esta tele. Vamos a poner las noticias. Hoy no voy a regar mis flores. Las regué ayer. Las estoy regando día por medio. Y, ¿qué más iba a hacer? Al rato, yo también voy a ir ahora por Jose. Ayer fui por ella porque fui a comprar comida y todo eso. A esto vengo a traer. La cortina del baño que la lavé. Solamente utilicé. Déjenme saber, chicas, si pongo la otra cortina. A ver, les voy a ir a enseñar. Ayúdenme ustedes. Yo tenía las cortinas, ¿se acuerdan? Ahorita no se va a ver bien. A ver, mujer. Déjenme, voy a oscurecer acá. Miren, allí. Allí, chicas. Miren. Estas cortinas vienen en set de dos paneles. Aquí solo estuve poniendo tres. Tres paneles. Pero déjenme saber. Me quedó una más. Déjenme saber si pongo la otra más como para que se vea más tupidito. Pero con estas no entra tanto lo que es el sol. Y eso es lo que me gusta. Porque la cocina aquí siempre es bien clara. Y en la ventana de allá solamente estuve poniendo una y una. O sea que ahí es una cortina. Si vienen dos en un paquete. Entonces me queda una. Así es que eso es lo que quiero hacer. Dejen ahora sí vamos a arreglar esta luz. También quiero poner las cortinas en el área de la lavandería. Las que quité. Esas voy a estar poniendo allí primeramente. Dios, ya están las noticias. Ya las noticias. Oigan, las noticias, mujeres. Ay, Dios mío. Pues eso es lo que voy a hacer. Siempre no utilicé, mujeres, esto. Porque lo miramos muy cargado para estar poniendo las tazas. No lo utilicé. A lo mejor ya para verano o para la temporada de otoño. Sí, lo voy a utilizar. Primeramente Dios. Así es que voy a hacer eso. Voy a acomodar todo esto, mujeres. Hoy no les tuve video en el canal de vlogs. Me di el día. No quise andar a la carrera. Se apresuraba. Me di el tiempo para decorar mi cocina. Que era lo que ella quería. Ya no quería tener todo por allá. Aquí tengo cositas que no utilicé. Como este. Este no lo utilicé. Tampoco utilicé nada de eso. Así es que esto es el telescopio de mi esposo. Que allá afuera tiene la parte de abajo. Voy a hacer eso, mujeres. Déjenme. Y voy a ir a acomodar todo eso. Y también tengo hambre. Quiero ir a hablar a mi mamá. Que me habló. Pero yo andaba trabajando allá. Y también. Yo le regresé la llamada y no me contestó. Así es que vamos a hacer eso ahorita, chicas. Buenos días, chicas. Dios les bendiga. Ayer ya no les pude seguir grabando, mujeres. Miren yo lo que voy a hacer. Desde ayer les dije que iba a acomodar todo esto. Pero ya no pude, chicas. Yo no pude porque. Por eso no les pude ni seguir video. Porque me sentí así un poco indispuesta con eso de la gripa, el malestar. Pero bueno. Aquí seguimos. Gracias a Dios. Miren. Voy a acomodar todo esto. Aquí, chicas. Porque les cuento. Que se me cayó este plástico. Y miren. Y es que como están casi vacías. No tienen nada. Solamente aquí tengo un jarrón. Aquí tengo otro jarrón con otras cositas. Aquí tengo lo que son flores y todo eso. Así es que voy a organizar. Porque miren esto como está. Miren. Está así como del lado. No puedo abrir nada de esto. Y aquí adentro tengo como caminitos de mesa. Y lo que son unas toallas que utilizo para la decoración. Así es que voy a ordenar esto. Miren. Mi esposo me compró este ayer. De estos. Eran los que yo quería uno. Está súper fuerte. Ay. Está teipeado. Está bien fuerte, chicas. Y eso es lo que yo quiero. Porque arriba de este voy a estar poniendo el blanco. Porque estos son fuertes. Son caros. Pero son buenos hasta para poner ropa adentro, chicas. Porque el que yo tengo de ese otro gris. No, chicas. Eso de verdad que para poner cosas así pesadas. Entonces lo que estoy pensando es como. Llevarme ese para mi clóset. Y acomodar como mis carteras. Aunque solo tengo como tres ahí arriba. O zapatos para la temporada de frío. Para la temporada de invierno. Colocar todo eso adentro. O poner la ropa de invierno adentro. Voy a ver como lo acomodo. Pero ya si quiero acomodar todo eso. Porque me tiene desesperada. Quiero arreglar este espejo también. Es lo que quiero hacer. Primeramente Dios. Oiga, mi esposo. Anda y va a destornudar, chicas. También necesito ir al correo. A enviar un ginger. Déjenme. Vamos a quitarle esto. A ratito voy a ir a hacer desayuno. Aquí es temprano. Estamos despiertos desde las seis de la mañana, mujeres. Mi esposo empezó a desarmudar. Yo ya no pude seguir durmiendo. Y miren, aquí puedo poner varias cositas. Es lo que quiero hacer. Acomodar todo eso. Ya me tiene de verdad que todo eso, chicas. Incomodada. Quiero arreglar este cuarto. Así que eso es lo que vamos a empezar a hacer, mujeres. Quiero arreglar este cuarto. Miren. Miren. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo básico que yo siempre estoy utilizando Toda la decoración navideña chicas Esa la tengo en el storage también Allá estuve guardando todo Y les digo aquí hay caminito, de mesa, toallas y todo eso En esa parte de ahí Ahora de este lado Miren, tengo saleros Estos son de unos de piña También tengo estos otros que son de conejitos Que los compré en la tienda de la segunda De estas decoraciones así chiquititas Que creo que estas las voy a poner de venta Tengo también otros saleros Aquí miren de estos Así en estilo ginger Miren, son saleros Así que eso los tengo por aquí Todavía tengo aquí también Miren, como este chile Todo esto lo voy a poner para la decoración de verano Primeramente Dios Decoraciones así chiquititas Con verde Todo esto aquí lo puse Estas son de las que he comprado yo En la tienda de la segunda Tengo el pequeño También tengo el grande Y este otro Esto es de la tienda de la De el Dollar Tree Así que eso es lo que tengo por ahí Un stand de esos pequeños Por aquí tengo guardada chicas Lo que es la Una pesa de esas negras que tengo No me acuerdo como se llama Pero ahí está desarmada Miren, la utilicé en una decoración de verano El año pasado Ahí está todavía Y de aquí arriba Tengo como todos los cuadritos Y eso de la tienda de el Dollar Tree Miren estos cuadritos Los espejos Y estos otros espejitos Y las ventanitas Que allí están Que aún no las he utilizado Ahora aquí de la parte de arriba Si les voy a enseñar Porque ahí casi no alcanzo Allí tengo todas las velas Chicas Aquí están todas las velas Así que puse lo que es menos pesado Aquí en esto de aquí Y pues aquí están mis cajitas De esas decorativas De esta tengo dos Allá adentro tengo la otra Y la puse ahí Porque no quiero No quiero que se me estén dañando Ahora Estas son las manillas Que tenía allá en la cocina Todas estas están allí Esta es una colcha Que ya tiempos la compré Pero me llegó bien tarde Es de Sea Gallery Yo la quiero utilizar En la recámara A lo mejor para la temporada de Ay chicas De Está súper suavecita Es de la tienda Sea Gallery La compré Miren Ahí está Y ahí la tengo guardada Yo la compré Cuando estaban en descuento Chicas Ay me pica el ojo Y bueno Aquí de este lado Tengo como las cositas Que he ido comprando Para decorar Perdón ahí chicas Para decorar Para la temporada De Verano Que no es mucho Yo voy a utilizar El color amarillo Miren Es lo que ya tengo Esto lo compré En Walgreens En rebaja También el año pasado Tengo Como el tema Que voy a utilizar En mi cocina Ya tengo las servilletas Y eso Así es que eso es todo Tengo esas bandejas Y esos cuadros De venta En Pashmar Y eso es todo Mujeres Ya ahora si Voy a terminar De acomodar Esos plásticos Y voy a ir a hacer Desayuno Ok Ay mujeres Cómo van A ver Yo se pon esto Para allá Vamos a ponerlo Porque este es el lugar De ustedes Chicas Cada vez que yo Ando grabando Aquí las pongo Ay chicas Cómo creen que A ver Ay mujeres Chicas Ando Mocosa Sabieran Cómo siento Así congestionado Todo Mi esposo Anda igual Le dije Que no fuéramos A hacer el examen Mujeres La yo se anda Bien asustada Porque Dice Ay no chula Dice Yo no resistiría Otra vez Esto Asustada Chicas Miren Me pican los ojos Ay no Y la cosa Está quedando Probando la sopa Y luego yo se Venga a probármelo No sé Dios quiera Que sea una gripa Y no eso Chicas Ando haciendo Una sopa De res Y ya hice El arroz También Miren Yo ando Regando Laizol Y todo Mujeres Miren Arrocito Ay Miren Arroz Blanco Y hice La sopa Temprano Para que yo Se Miren Aquí se me Peló Mis chicas Mi tapadera No sé Ni dónde Miren La sopa De res Qué buena Se ve Oye Miren Tiene yuca Miren Ahí Tiene Yuca Le puse Repollo Y ayotillo Ya le voy a agregar El cilantro Ya va a estar Ya mujeres Esa sopa Qué rico Le digo a yo Ay ya quería Ya mi sopita De re De re Chicas Ya me hacía Falta Ay ya Chorree Ahí yo Miren Ay mujeres Les digo Qué rico Mujeres Qué rico La sopita A ver Pon la mano Pon la mano Saluda a la chica Yose Oigan Anda Asustada Ay Cuidado 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 Esa yo se Es bien Es bien Iba a decir Esa palabra Que dije Honduras Que 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 no me estoy Viendo No lo voy a Toplar Oigan Me pica Todo acá Yo creo que Yo traigo Rojo Vaya Dale No está Bueno Está comestible Mira Yo sé Te voy a dar Un comporron Ay No me quiero Quiero Anar Todo el día Así como estoy Sin hacer nada Sin hacer nada Y en pijama No Ya vale el cuarto Ya vale el baño Es que aquí no hay nada Que hacer Mira A ver El pato Oigan Ayer limpia Está el baño Está limpio Ya apague el arroz Mujeres Está limpio Todo está limpio Lo que quiero ver Es donde está la yuca Ay No chica ¿Cómo están Primeramente Ante todo Dios me le bendiga Dios me le guarde Un abrazo fuerte A cada una de ustedes Que nos sintoniza Por este medio Ay señor Voz Radio Bemba La voz del carcetín Ya está esa sopa No Dios me le bendiga Pues chicas ¿Cómo están? Cuénteme ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? Pues yo les cuento ¿Cuándo van a subir este video? ¿Mañana? Ah no ¿El lunes? Sí Bueno para mí Hoy es viernes Y el cuerpo no sabe Ay chica Bueno yo ya sabe Ay gracias señor Porque yo voy a descanso Y mi cuerpo no sabe Chica Vamos a tener una hermana Bendecida Gloria a Dios Y mucho trabajo Pero como les cuento chicas Gracias a Dios Por todo chicas Oiga Como les cuento chicas Miren miren Ya si me matas a tus Eso les iba a contar Vieran chicas Como ando haciendo la sopa Yo ya andaba preparando todo Le hice desayuno primero a mi esposo Y luego vine y saqué la Lave la carne verdad y todo Pero yo le quise agregar Un poquito de agua desde allá Porque la manguera Miren Aquí Tú la puedes jalar Y se dobla Yo no sé si ven desde ahí Pues quise hacer así Sin necesidad de agarrar En una taza Y echarle Echarle la olla Chicas Pero esa llave Tiene un botón En la parte de atrás De que al moverlo Sale así como Un chorrito Mírenme Miren Así Así Como una aguja Ajá 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 Ay no Ay Mujeres Y que cuando Le pegó en la orilla De la olla Esta Ay chicas Y yo sé Ya había encendido El Para esta Ajá Ajá Ay Sábado No puede hacer nada Uno para quedarse Hacer un examen Nada Pues miren La cosa está chica Aquí vamos a hacer Un plátano frito Y yo sé Había encendido La manteca Miren chicas La yo Y cuando yo le doy Sale el pito del agua Así Todo hasta acá Miren Todo el agua Bien han visto Ustedes Yo creo que tardé Como a 30 minutos En limpiar la estufa Ajá Y Lo que estaba antes Lo pagamos En pago Yo sé Sí En pago Se hicieron Sí Eso estábamos hablando Ahora con mi hermana Con Wendy Chicas De cuando estábamos allá Dice Qué cosas Que anoche Estábamos hablando De los portineros Que Fanny va a tener Que poner portineros En la sala Y en la cocina Y faltan también Los del cuarto De mi papá Y Estábamos hablando Eso con Wendy Ahora Que dice Qué cosas Mira Y antes poníamos Cabuya Es verdad chicas Las hondureñas Van a saber De lo que es de cabuya Es como Como donde tienen las ropas Hay gente que pone Hasta alambre Pero antes Eso usábamos Miren Yo me acuerdo Que yo lo hacía Miren Yo ponía un clavo Un clavo Y yo le jalaba Miren Para que quedara Aquella cortina Pero derechita Así templada Y quedó con mamaca Quedó con mamaca Esas sí Las cosas Y ya después De la cabuya Que las ramitas De bambú Un palito Un palito Así Ya después de eso Yo empecé a trabajar Y yo compré Los cortineros Pero solo los de la sala Pero solo los de la sala En los cuartos Teníamos cabuya Todavía Sí Pero ya después Ya no Todo cambió Y yo tenía Yo compré Me acuerdo Los cortineros Y compré También unas cortinas Que en el tiempo Eran unas cortinas Pero bellas No si eran bonitas Sí Sí Unas cortinas Ralditas Como con unas flores Como así como estas Pero unas flores Bien bonitas Y finitas Ya Y dice Dice ahora Bueno y miren Cuando uno entra Y mira la casa Así Dice Puro Sí Y yo me acuerdo Chicas Que yo hasta Los cuadros Que hasta la vez Por ahí tienen uno Creo Y miren chicas No es por nada Pero hacer una casa En nuestro país Bueno yo creo Que por todos lados Por donde quiera Ajá Lo bueno que ya se multiplica No como aquí Ya se es el doble Ajá Y uno dice Gracias Solo es gracias Hay uno Hay donde uno dice Gracias señores Todos al tiempo tuyo Sí Porque yo sí lo soñé Yo lo soñé Todo el tiempo de Dios Y yo lo declaré Yo decía Algún día Primeramente Dios Voy a ver Porque yo decía En mi casa En mi casa Sí ¿Otra vez? ¿Cómo fue? Alú señora Todas las veces Que estornudeas Y yo decía Chica Yo decía Algún día Yo voy a ver Mi casa Así Algún día Y ahora Ahí está el fruto Chica El logro La bendición Tal vez no la voy a Así como dije Vamos a disfrutarla Yo pues Pero la va a disfrutar Mi papá Y mi hermana Y así Mis sobrinas Y eso es como que Yo lo Yo lo disfruto Pues como yo Les iba a contar No chicas Que ya es la hora Yo de irme a cambiar ¿Verdad? No sé ¿Qué hora es? La 1 y 40 ¿Qué? Ajá Ay, no van a salud Chicas Las vamos a dejar Porque yo ya empecé Con esta estornudadera Ay, no Esto ya me Ya me preocupó Ya Callate Huirra Escuchen esto Chicas Les voy a dejar esto Te mereces A alguien Que alimente Tu autoestima No tu inseguridad Se los dejo ahí Chicas Me gusta Fíjense que a mí Me gustan mucho Estos así Yo los pongo Hasta en mi estado Y ahorita Que los voy a compartir En La historia Me gusta Ah, no Joana Un arroz En tu cabello Dice Tu cara Cuando te duele Aroma Perfecto Y la veré La que va